Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Les saluda Esmeralda desde la tienda CVS, donde voy a hacer una pequeña complita del día de hoy. Y bueno, me detengo aquí en la máquina roja, voy a checar un precio de un producto, pero aquí también puedes recibir tus cupones, escaneas tu tarjeta y puedes recibir tus cupones que puedes combinar con tus compras. Ando checando el precio de un detergente que no tenía el precio por este producto. Entonces, ya que chequeé mi precio, vámonos a hacer la comprita. Estoy en el pasillo de los productos de cabello, pero en esta ocasión no voy a agarrar ningún producto de cabello, solo me vine por este pasillo. El producto que me interesa el día de hoy son los productos Gain, los productos buenos, los productos que están en promoción, le gasta 40 y recibe 10 dólares de extra bucks. Recuerden que esta promoción la hice el día domingo. Ahora la voy a hacer un poquito diferente. Tengo cupones de papel, tengo este cupón de 8 dólares en la compra de 40 en cualquier producto. Lo que voy a hacer es combinarla con cupones de papel para que mi ahorro sea al máximo. Esta promoción dice gasta 40, recibe 10 dólares de extra bucks y hay varios productos participantes. Yo tengo cupones para algunos productos y bueno, ahorita se los enseño. Tengo este cupón de 2 dólares para el producto Gain, que lo aplicaré a este producto, al suavizante. Este cupón llegó en agosto 15, si mal no recuerdo, este cupóncito de los productos Gain. Luego de ahí tengo cupones de 2 dólares para los suavizantes, para las perlitas o para las hojitas Bounce. Lo que voy a hacer es usar este cupón para el producto Bounce, este de aquí de 80, la cantidad de 80, está a 4 dólares con 94 y califica perfectamente para este cupón. Tengo un segundo cupón y como no hay perlitas del tamaño pequeño, de 4 dólares con 94, entonces lo que voy a hacer es usar un segundo cupón. Voy a llevar dos de esos productos, voy a usar dos cupones de esos. Ahí al final del video les digo si me funcionan porque solamente es un cupón por compra y al final del video les dejo saber. Entonces, esos serían mis tres productos que llevaré de los productos de detergente para esta comprita de este tamaño de 4 dólares con 94 cada uno. Como les digo, no encontraba el segundo producto y bueno, aquí ya encontré un último producto para adicionarlo a mi compra. Dos paquetitos de hojitas, cada uno de 80, usaré dos cupones de 2 dólares cada uno. Más el suavizante Gain, un cupón de 2 dólares para este. Recuerden que tengo el cupón de 8 dólares en la compra de 40 en cualquier producto que lo aplicaré a esta compra. Voy a incluir un detergente Pups, los detergentes de bolsita de 35 capsulitas. Están a 11 dólares con 94, también califican para la promoción y tengo este cupón de 3 dólares. Entonces voy a adicionar este otro producto a mi comprita. Luego llevaré dos de estos desodorantes de la marca Secret. Están a compra uno, llévate el otro a mitad de precio. Llevaré dos, tengo cupón digital para este y también tengo otro cupón de papel que presentaré. Este es el cupón que presentaré al momento de pagar 5 dólares en la compra de dos. Y un cupón similar lo encontrarás en la aplicación esperando que se hagan glitch y el cupón digital se aplique junto con el de papel. Y bueno, vamos a hacer un reencuentro de los productos que llevaré. Aquí les enseño una vez más los cupones. Este es de 3 dólares para los detergentes Pups. Este es de 2 dólares para el suavizante Gain. Este cupón es de 2 dólares. Recuerden que yo llevo dos productos similares, dos cupones similares. Este de cupón de 8 dólares en la compra de 40. Y este otro cupón de 5 dólares en la compra de dos desodorantes. Recuerden que tengo un cupón digital similar a este esperando que se haga glitch y todos mis cupones funcionen muy bien. Para la promoción de los galletas Oreo están a 3 dólares con 99. Compra 2, recibe 2 dólares de extra bucks. Si todavía tienes el cupón que te dio la tienda de un snack gratis, entonces aprovechalo y solo pagarás por una y recibirás 2 dólares de extra bucks. Si no lo tienes, tal vez tengas tu cupón de 1 dólar en la compra de dos productos Nabisco que nos ha dado la tienda. Aprovechalo y también recibirás 2 dólares de extra bucks cuando compras dos. Más aparte subirás tu recibo a la aplicación Checkout 51 y ahí está el ahorro. Ahora me encuentro en el área de cosméticos. ¿Por qué no? Me vine a esta área porque voy a hacer esta promoción de Revlon ya que tengo cupones. Y tengo un cupón de 5 dólares en la compra de 20. La promoción dice compra, gasta 12 en productos Revlon y recibe 4 dólares de extra bucks. La puedes hacer hasta 6 veces. Lo que pienso hacer es hacerla dos veces. Tengo este cupón de 5 dólares en la compra de 20. Pienso alcanzar a 24 dólares en productos para recibir 8 dólares en extra bucks. Lo que tengo son algunos cuponcitos como este. Tengo este cupón de productos de ojo. Lo voy a aplicar a un producto de estos de aquí, a los delineadores que están a 8 dólares con 99. Y también tengo otro cuponcito de labios que lo pienso aplicar a este producto. Ahoritita les enseño. Voy a llevar, este es el primer producto que llevaré. Recuerden que tengo el cupón de 5 dólares en la compra de 20. Este es el cupón que tengo de 3 dólares en la compra de cualquier producto de labios. Y lo voy a aplicar a este producto de aquí. Que no es un labial, pero es un brillo. Y el cupón funciona sin ningún problema. Por ahí me miraron hacer una compra similar la semana pasada. Entonces, ahí es donde podemos usar estos cuponcitos. Este es el cupón de 5 dólares en la compra de 20 en productos Reblon. Y necesito agarrar otro producto. Y bueno, voy a los productos más económicos. Creo que son los de ojos. Me llevaría un segundo delineador. Y alcanzaría solo 24 dólares para poder recibir mis 8 dólares. Pero me llamó la atención este otro producto. Aunque está un poquitito más caro. Quiero probarlo, quiero tratar este nuevo producto. Que no lo había mirado. De la marca Reblon. Es un producto para la ceja. Y bueno, este es un producto de ojo. También cálpica para ese cuponcito. 11 dólares con 49. Un poquito más de lo que pensaba gastar. Pero bueno, cuando quieres probar algún producto nuevo. Vale la pena gastar un poquitito más. Recuerda que por cada 30 que gastes en productos de belleza. Se van 3 dólares a tu cuenta. Los recibirás en 48 horas. Por ahí la amiga Sol Luminoso me preguntaba de esta promoción. De los productos Garnier. Está la promoción compra 2. Y recibe 5 dólares de extra bucks en esta promoción. Amiga Sol Luminoso. Para ti que preguntabas. Aquí está. Hola, hola. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Y bueno, aquí ya les traigo el resumen de mi compra. ¿Cómo me fue esta comprita súper rápida que hice en la tienda CBS? Y es compra con cupones rolando extra bucks. Y bueno, ahí hice la compra de gasta 40. Recibe 10 dólares de extra bucks. Hice la promoción de las galletitas Navisco. La promoción está muy buena. Hay dos diferentes maneras de hacerla. Déjenme les platico. Súper rápido esa compra. Las galletas Navisco están a 3 dólares con 99 cada una. Cuando compras dos, recibes 2 dólares de extra bucks. Entonces, si todavía tienes el cupón que nos dio la tienda de un snack gratis. Entonces, una te la cubrirá el cupón del snack gratis. Y pagarás por la otra. Pero recibirás 2 dólares de extra bucks. Luego de ahí, en la aplicación Checkout 51. Hay un reembolso de un dólar por cada galletita Navisco. Quedándote este producto completamente gratis. ¿Ok? Entonces, yo ya lo usé. Ese cuponcito yo lo usé. Miraron mi compra del domingo. Ya lo usé. Pero, también si tienen un cupón como yo. Que tenía un cupón de un dólar en la compra de dos galletas Navisco. Entonces, es el que usé el día de hoy. Entonces, no me va a salir gratis. Pero aún así, el precio está bien. Son productos que realmente compramos regularmente. Y, bueno, se me hace que está bien. Entonces, por dos paquetes. Casi son 8 dólares. Menos de 2 centavos. Casi 8 dólares. El cupón de un dólar que usé. Cupón de la tienda. Quedándome a 7 dólares para pagar. Recibo 2 dólares de extra bucks por esta compra. Quedándome 5 dólares. Subo mi recibo a la aplicación Checkout 51. Que me dan un dólar por cada uno de esos productos. Quedándome estos productos solo por 3 dólares por dos galletitas. Se me hace que el precio está bien. Son tamaño grande. Y, bueno, esa es la opción que yo tenía. Si ustedes les llegó ese cupón y no lo han usado. Úsenlo en este. Les va a ir súper, súper bien. Les va a salir gratis ese producto. Bueno. Y, bueno. Por supuesto, me traje otra vez el producto Monofoil. Ese está a 9 dólares con 99. Y la tienda todavía tiene la promoción de compra uno. Y recibe 9 dólares en extra bucks. Aunque no está marcado. Aunque no está marcado. Yo estoy recibiendo mis 9 dólares. Y déjenme checar si me lo cobraron a ese precio. Si 9 dólares con 99. Por aquí se los enseño. 9 dólares con 99. A ver. Espero que enfoque. 9 dólares con 99. Ahí está. Y recibe estos 9 dólares de extra bucks. Ok. Ese está en el producto Monofoil. Ahí en esta comprita compré algún otro producto que me hacía falta. Producto de maquillaje que no está en la promoción. Pero bueno. Estos son los dos productos que agarré en mi tarjeta. Esa es la promoción que tengo. Si ustedes tienen cupón de 8 en 40. Si tienen cupón de 10 dólares en la compra de 70. Esto les va a funcionar súper bien como relleno de compra. Ahora. Déjenme les platico. En esta compra de gasta 40. Y recibe 10 dólares de extra bucks. Como ya les dije. Hay varios productos participantes. Tú decides cuál hacer. Yo el domingo la hice en una tarjeta. Solo se puede hacer una vez por tarjeta. El domingo la hice en una tarjeta. Y de diferente manera. Ahora. La hice de esta manera. Agarré dos cajitas de bounce. De 80 hojitas. Están a 4 dólares con 94. Agarré el tie. Los tie pups. Este es el tamaño grandecito. De 35 cápsulas. Están a 11 dólares con 94. Agarré el gain suavizante de 51 onzas. Para todos estos tenía cupones de papel. Que ya por ahí se los enseñé. Y agarré estos desodorantes. Estos desodorantes que son especiales para las personas que sudan. Algo así dicen. A las personas que tienen problemas de sudoración muy fuerte. Entonces aquí están estos dos desodorantes. La promoción está. Compra uno y llévate el segundo a mitad de precio. También entran en la promoción. De gasta 40 y recibe 10 dólares de extra bucks. Ok. Para estos que creen que pasó. Hay un glitch. Ya por ahí se oía. Había un glitch. Entonces yo quería saber si estaba funcionando en este producto. Estos están en la tienda alrededor de 10 dólares con 29. Creo yo ahorita verifico el precio. 10 dólares con 29. Entonces uno 10 dólares con 29. El otro alrededor de 5 dólares. Y hacen relleno en mi compra. Por todos esos productos es una cantidad alrededor de 41 dólares. Ok. Dos cajitas de bounce. El type ads. El gain suavizante. Y estos. 41 dólares. Yo tenía planeado usar el cupón de 8 dólares con 40. Tenía cupón de 2 dólares para cada cajita. Tenía cupón de 3 dólares. Cupón de 2 dólares. Y cupón de 5 dólares en la compra de 2. Tenía un cupón digital. Se hizo glitch. Los dos cupones funcionaron a mi favor. Se hizo glitch. Presenté el de papel de 5 dólares en la compra de 2. Lo tomó la caja registradora. Pagué en la cell checkout. Y después de ahí se activó el cupón de 5 dólares en la compra de 2. También lo tenía hecho click. Y también funcionó. Ok. Entonces ahí está el glitch. El glitch para esos desodorantes. Funcionó de las dos maneras. Pero déjenme les platico. Aquí hubo un problemita. Mi cupón de 8 dólares en la compra de 40. No lo tomó la caja registradora. La cell checkout. No lo tomó. El papel. La tinta está un poco baja de tono. Y la máquina registradora. El escaneador. No lo tomaba. Vino el cajero. Y no pudo hacer nada. No me quiso ayudar con este cuponcito. Dijo que no. Porque ya los cupones habían bajado la cantidad del valor. Y que por eso no lo estaba aceptando. Y a ver. Ustedes digan. Díganme. Gánenle a eso. Gánenle a eso. Y bueno. Ya lo que yo hice es decidir. Ok. Está bien. Ok. Me lo llevo. Ya había. Yo me había dado cuenta que había hecho el glitch de esto. Yo dije. Ok. El descuento va a estar ahí. Si me hubieran tomado este cuponcito. Al final pagué 26 dólares por esto. Si me hubieran tomado este cuponcito. Hubieran sido 8 dólares menos. Ok. Entonces. Aprendí algo el día de hoy. Y se los doy a. Les doy este tip a ustedes. Si tienen cupones como este. Que es de papel. Y la tinta está un poco baja. Mándenlo a su tarjeta. Esta. Esta cuenta. Yo no la tengo conmigo. Es la que tiene mi hijo. Entonces. Yo no pude mandar este cuponcito. A la tarjeta. Pero si ustedes tienen. Esa oportunidad. De mandar esos cupones. Que estén un poquito bajos de tinta. Mándenlo a su tarjeta. Y así. Es más fácil. Cuando van a pagar. Que se aplique este cuponcito. Ok. Entonces. Es lo que yo aprendí. El día de hoy. Y. Y bueno. Me costó 8 dólares. Esta comprita. Bueno. No me costó. No me costó. Bueno. Ese. Este es el dolor que me da. Que hubieran sido 8 dólares menos. Aún así. 26 dólares. Por todos esos productos. Recibo 10 dólares. De extra bucks. Se me hace que la compra. Está bien. No es de las mejores. Pero bueno. Les. Dejo saber. Que el cupón me funcionó. En este producto. Haciendo glitch. Entonces. Si ustedes quieren. Hácelo de esta manera. Este es el cupón. Este es el producto. Que está haciendo glitch. Y. Bueno. Ya se había oído. Pero se había oído. En otro producto. Y otra cosa. Por ahí. Hice otra comprita. También. Por aquí. Por aquí. Otra cosa. Que ya no me quise arriesgar. La compra. Rolé los extra bucks. Para mi segunda compra. Y en esta. Otra. Otra. Otra cosa. Que aprendí. Ok. Entonces. En los productos. Reblon. Está la promoción. Gasta 12. Y recibe 4 dólares. De extra bucks. Ok. Hasta 12. Recibe 4 dólares. De extra bucks. Se puede hacer hasta 6 veces. Yo quería hacerla 2 veces. Quería alcanzar a 24. Para recibir 8 dólares. De extra bucks. Compré esos 3 productos. Compré este labial. Bueno. No es un labial. Solo es un brillito. 5 dólares. Con 49. Con 49. Para ese. Tenemos un cupón. De 3 dólares. Que se aplica a este. Para este. También tenemos. Para los productos de ojos. También tenemos un cupón. De 3 dólares. Para esos productos de ojo. Ok. Aquí pasó algo. Tenía yo un cupón. De 5 dólares. En la compra de 20. En cosméticos. Reblon. Como ya me había pasado. Lo primero. En esta compra. Y en la segunda transacción. Le dije que por favor. Me atendiera. En la caja registradora. Para pagar. Donde está el cajero. Y bueno. Ascedió a cobrarme. Pero aprendí. Algo. 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 Y se los dejo saber. La vez pasada. Yo usé. 3 cupones similares. Para los labiales. 3 cupones similares. Para los labiales. Y lo hice. En la Cell Checkout. Y me los recibió. Igual que esta vez. Usé los Bounce. En la Cell Checkout. Hice dos cupones. En la Cell Checkout. Y me los recibió. Sin ningún problema. Aunque el cupón. Dice una vez por compra. En los Bounce. Me los recibió. Los dos. Sin ningún problema. Ahora. La caja registradora. Con el cajero. Con el cajero. Llevaba dos cupones. Para productos de ojo. Solo se puede usar. Una vez por compra. Uno. Un cupón por compra. ¿Qué pasó? Él no hizo ningún problema. Con ese cupón. El sistema. Oígame bien. El sistema. Lo rechazó. Cuando escaneó. Los dos cupones. Para productos de ojo. El sistema. Le rechazaba. El segundo cupón. De ojo. Ok. Si esta compra. La hubiera pagado. Yo. En la caja. Desde el check out. Eso no pasa. Me recibe los cupones. Aunque sean de lo mismo. No cuenta la cantidad. Pero. En. Con el cajero. Con la persona. El sistema. Me lo rechazó. Entonces. Se los dejo saber. Lo que aprendí. Lo que me pasó a mí. Y para que ustedes. También tengan ojo. Con eso. Me recibió. El cupón de 5 dólares. En la compra de 20 en Reblon. Eso es lo que yo quería. Que funcionara. Por eso me fui. A pagar allá. Con la persona. Pero. Perdí 3 dólares. Porque no recibió. El otro. El otro cupón. Entonces. Vengo de drama. El día de hoy. Vengo. Vengo. No sé. Cómo. Cómo les puedo decir. La compra. No salió. Como yo esperaba. Estuvo bien. Estuvo bien. Pero no salió. Perfecta. No salió. Perfecta. Es lo que quiero decir. Entonces. Por los productos. De Reblon. Fue alrededor de 25 dólares. La idea era. Comprar 24. Agarrar dos productos similares. Pero me interesó. Este producto. Este producto. Es para ceja. Yo no lo había mirado. Y quiero tratar. Ver cómo funciona. Ok. Entonces. Este me costó. Un poquito más caro. Alrededor de 11 dólares. Subió mi cantidad. A 25. Se aplica. Cupón de 5 dólares. En la compra de 20. Cupón de 3 dólares. Que presenté. Cupón de 3 dólares. Que presenté. Bajando esa cantidad. Rolé los extra bucks. Los 10 dólares. De extra bucks. De mi primera compra. Y. Y bueno. Mi total a pagar. Fue. Mi total a pagar. En esta comprita. Fue. Después del extra bucks. 4 dólares con 77. Cosa que no esperaba. Pagar yo eso. Esperaba pagar. Alrededor de 1 dólar con 77. Ahí pueden ver. No se me aplicó. Un tercer cupón. Y bueno. Pues ya les digo. Ahí de uno. Aprende. Cómo hacer las compritas. Cada día. Más de. De otras maneras. Ok. Si van a usar varios cupones. De los mismos. Váyanse a las del checkout. Pero. 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 Si van a usar cupones. Como estos. Que tienen la tinta. Un poco baja. Mándenlos. A la tarjeta. Para que al momento de pagar. Se apliquen a su compra. Ok. Entonces. Así ya no tengan problemas. Entonces. Lo que yo. A mí me. Los errores. Que a mí me están pasando. El día de hoy. Se los dejo saber. Para que ustedes también. Aprendan de esos errores. Y bueno. Puedan hacer sus compras. Perfectas. Entonces. Eso es todo. Por el día de hoy. Después de este drama. Que traigo. Me despido. Nos vemos. Hasta el siguiente video. Díganme a ustedes. Si les ha pasado esto. Y bueno. Y bueno. Bueno. Aquí ya tengo. El montón de papeles. Y todo. Me despido. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos. Hasta el siguiente video. Y vayan por sus galletitas. Que salen a muy buen precio. O hasta gratis. Si tienes el cupón. De. Del gratis snack. Hasta gratis. Te salen. No olviden subir su recibo. A la aplicación. Checkout 51. Donde les va a dar. El reembolso de un dólar. Por cada uno de esos productos. Y bueno. Esta es mi compra. Del día de hoy. Martes. Me despido. Bonita tarde. Bye bye.